¿Qué es lo que se hace? y sin hacerse la vida, 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 y sin hacerse la vida. Y sin hacerse la vida, y sin hacerse la vida. Mi nombre es Kevin Morales, vengo de la ciudad de Ibarra, y estudio economía. Quiero expresar mi más sincera felicitación a la universidad por estos seis años y sus logros alcanzados durante todo este tiempo, y seguir siendo una institución que siga formando a todas las futuras generaciones. Mi nombre es Isa Wandinango, soy de la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi. Estudio actualmente en la Universidad Amauta Iwasi. Quiero felicitar y agradecer enormemente a la Universidad Amauta Iwasi en su sexto aniversario. Muchas gracias. Mi nombre es Greta Grefa, soy de la provincia Orellana, Cantón Loreto, soy estudiante universitario, carrera turismo. Agradecerles a la Universidad y felicitarles por este encuentro. Agradezco un mundo, muchas felicidades, el sexto aniversario por esta Universidad que nos han abierto la mano, nos han recibido en estas festividades, y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!